La obra estaba muy avanzada porque ya hemos, los muchachos ya han colocado las 30 columnas con sus respectivas luminarias, nos está faltando tender el tendido de línea, el cable y por supuesto todas las conexiones. Nosotros vamos a hacer lo imposible para que el fin de semana pueda estar funcionando pero dependemos también un poco del tiempo y bueno, del trabajo, ¿no? Claro, es un lugar importante, la gente reclamaba allí porque sobre todo seguridad, ¿no? Sí, sí, es un lugar oscurísimo, prácticamente no había luces, era muy pobre y bueno, yo creo que ahora va a quedar una de las mejores arterias, sin lugar a duda porque son 10 cuadras completas, prácticamente el total, es justamente toda la cuadra. Y si bien los vecinos son importantes, el hecho de que se haya habilitado la cantera con el movimiento que hay allí, es fundamental que haya luz, ¿no? Yo creo que es fundamental, yo creo que el pilar principal fue eso, la habilitación de ese servicio y partió justamente de ellos, de los dueños, la iniciativa para esta obra que es muy importante, sin duda. O sea, el compromiso es que en los próximos días, no saben cuándo. El compromiso es llegar para fin de semana, pero vamos a hacer lo imposible, estamos muy, muy jugados con el tiempo, pero si no, bueno, serían los primeros días de la semana que viene, sin dudas. ¿Dónde continúa la obra? ¿Qué tenés previsto? Antes, déjame mencionar que en la calle Mendoza, entre Brasil y Chile, la semana pasada inauguramos una cuadra de Vía Blanca, aprovechando que llovió, entonces como no nos permitió ir a trabajar a los piemonteses, lo hicimos en esa cuadra y quedó ya inaugurada. El día viernes, creo, jueves o viernes, el viernes, el viernes a la noche quedó inaugurada. Y después que terminemos con los piemonteses, vamos a arrancar en la zona del Panal, el Panal Sur, digamos, de Ruta 9 a calle Santa Fe y de calle Madre González a Fuerza Aérea, más o menos ese cuadrado es lo que tenemos apuntado para seguir luego de culminado los piemonteses. Bueno, es un sector importante, van varias luminarias ahí. Y sí, son como 30 y algo de cuadras, sí, prácticamente un cuarto, no, más, como un tercio del Panal va a quedar prácticamente con Vía Blanca. ¿Vas avanzando por sectores? Esa es la idea, esa es la idea. Alguien me lo dijo que no me acuerdo si, qué obra, se empezó al revés y nosotros ahora estamos dando la vuelta al revés de cómo se hizo, creo que es Ripio, puede ser Ripio o algo de eso que arrancaron, nosotros estamos haciendo el revés, vamos a arrancar del Panal, vamos a ir al sur, vamos a pasar para el noroeste, vamos a terminar en Villa Argentina.